La hilera es un pequeño poblado rural ubicado a 68 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. El trabajo conjunto de instituciones del Estado y los vecinos hizo posible que un sueño largamente deseado se pudiera hacer realidad. Ah, sí, fue un sueño que lo cumplimos, sí. Años que esperamos, no es que pusieron la vivienda, nos entregaron solo con el agua, no, Manuel. No hay más complejo de MEVIR sin energía eléctrica en el país, como tampoco va a haber cuando termine el año más escuelas sin la energía necesaria para su desarrollo armónico con las tecnologías de este siglo. La obra de electrificación rural de 60 kilómetros con una inversión de 500 mil dólares benefició a unos 200 habitantes. Sin duda que para los habitantes de este complejo de MEVIR, aquí en el interior profundo del departamento de Tacuarembó, la vida será otra a partir del momento que se enciendan las luces de los hogares. Tenemos veladera eléctrica, ahora se puede tener más prosperidad de televisión. Hoy levanté dos sugeros para conectarlo a mi hija, la regla que estaba de cumpleaños, Andrea Conde, y yo que tengo la vivienda también traje un sugero y lo coloqué. El domingo que quedamos con luz, nos fuimos a acostar diez y media, ya pasada, con la tal de tele, todos contentos, disfrutando, ya nos acostamos más tarde, si es verdad. Los lugareños, sin dudas, guardarán en sus memorias este gran acontecimiento, como el día en que un presidente llegó en helicóptero a inaugurar la energía eléctrica. Desde la hilera, Roberto Vasconcellos, Info TNU.